Hoy queremos invitarte a que aumentemos nuestra fe por medio de esta oración, para que con la confianza plena en nuestro Padre y acogiéndonos a su gran misericordia, se realice el milagro que necesitamos en nuestras vidas. Quédate hasta el final de esta oración y elevemos juntos nuestra voz al Reino Celestial. Hermanos, pidamos con fe. Hermanos míos, la oración del día de hoy es una petición de fortaleza y valor para nuestra fe, pues como Dios nos dejó escrito a través de su apóstol Mateo, Jesús les declaró Todo lo que piden en la oración, con tal de que crean, lo recibirán. Que Dios nuestro Señor escuche nuestras peticiones de hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, yo pido hoy a ti, amor, que mi fe se incremente con la oración, para que pueda dar testimonio de tu bendito amor. Hoy te clamo con mi voz, y en silencio yo te busco. Mis manos se levantan y te rinden culto, pues reconozco que tú eres el único Dios de mi vida. Por eso, yo te alabo con el corazón, pues tú vives en mí, y en todas mis cosas. Tú eres mi luz, y mi protector. Alabado seas hoy y siempre. Padre, Padre bondadoso, te pedimos Dios poderoso, que por medio de la oración, escuches las necesidades de nuestra comunidad, y que las necesidades de todos, y cada uno de nosotros, sean atendidas. Por favor, cura al hermano que está enfermo, regenera los corazones heridos, ayuda al que está cegado por la lujuria de una mujer, que no es la que tú le diste, Padre. Ayúdalo a regresar a su hogar, y realiza en la vida de todos nosotros, los milagros que hacen falta, para vivir plenamente las bendiciones que tú nos das. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos, Padre Celestial. Amén. Oración que mueve montañas En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, bajo tu luz me cobijo hoy, y busco en ti, encender la llama de tu amor en mi fe, que pueda yo reconocerte y alabarte, que sienta gozo en tu presencia santa, que no me aflija con el sufrimiento, ni con los problemas, porque de ahora en adelante, estaré bajo tu protección, y bajo tu amparo, mi buen Jesús. En este momento de mi vida, cuando atravieso mis dificultades, y cuando siento que mi fe se desmorona, me avergüenzo de mi poca lealtad, pues muchas veces, pierdo las esperanzas, y siento que me hundo y desfallezco, pero hoy, todo ha cambiado, pues siento tu presencia en mí, y sé que de ahora en adelante, te buscaré, y tú me responderás, pues tú no huyes de mí, como mis enemigos o como los cobardes, sino por el contrario, me tomas de tu mano, y me llevas hacia ti, para protegerme, y salvarme de todo mal y peligro, Señor, junto a ti yo quiero caminar, y aunque parezca imposible, apoyar mis pies en el camino rocoso, tú me ayudarás a soportar, todo dolor y toda dificultad, mi Dios, hoy reconozco todas mis debilidades, todos los errores que he cometido, me han llevado hacia la oscuridad, y han hecho que por momentos, haya ofendido y lastimado a otras personas, por eso te pido tu perdón, y sin querer mirar atrás, pero con mucho arrepentimiento, vengo para que me impulses por tu senda misericordiosa, que mis oraciones lleguen a tus oídos, y que mis lamentos puedan acabarse muy pronto, te pido que te apiades de mí, y me ayudes a solucionar esta situación, que me trae en sufrimiento, Señor, tú dijiste que si teníamos fe, aunque sea como un grano de mostaza, seríamos capaces de mover montañas, y por eso hoy, con gran fe, clamo a ti, a tu poderosa mano, y a tu gran misericordia, para que seas tú, el que pase sanándome, ayudándome y dándome las fuerzas necesarias, para mover de mi vida, las montañas de la pobreza, de las enfermedades, del desamor, y de todo lo que ha traído mal a mi vida, para que pueda dar gloria a tu bendito nombre, y sea testimonio de tu amor, hoy mi fe en ti se acrecienta, ya no dudaré, y en nombre tuyo expulsaré de mi vida, todo lo que me hace daño, y tengo la seguridad, de estar a tu lado, que todo lo bueno vendrá, Amén. Te invitamos a hacer esta oración, durante 21 días seguidos, antes de ir a descansar, con toda la fe y el amor de tu corazón, con el convencimiento de que Dios, te permitirá derrumbar todas las montañas, que te han traído dificultades en tu vida, finalicemos nuestra oración, con un Padre nuestro, un Ave María, y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Esperamos hermanos, que sea cual sea la situación que estés atravesando, te acerques a Dios, y le pidas llevar su misericordia infinita a tu vida, y si tienes una petición urgente, y si tienes una petición urgente, siéntete libre de compartirla, debajo de este video, para que pidamos con fe por ti, junto al resto de esta bella comunidad. queremos pedirte tu ayuda, para que esta oración hecha con tanto amor, pueda ser difundida, y las bendiciones que hemos solicitado a Dios, se esparzan sobre toda esta nación de siervos del Señor, dándole un me gusta al video, y compartiéndolo con tus amigos y familiares, nos ayudarás a darles el empujoncito necesario, para poder llegar a más hermanos, y a más almas que requieren este mensaje de amor. También queremos invitarte, a suscribirte al canal si eres nuevo, para que no pierdas ninguna de nuestras oraciones, que estaremos publicando para ti, y no olvides activar la campanita, para que YouTube pueda avisarte, de las nuevas oraciones. Finalmente, queremos pedir a nuestro Padre, que este día te acompañe, que cubra de tu misericordia tu camino, y te proteja de todo mal, por tu salud y tu alma. Pidamos con fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!